Amigo, yo quiero saber... ¿Qué? ¿Cómo ves el tipo de mujer que te gusta? El tipo de mujer que me gusta. ¿Más o menos como la bombón? ¿Va a peinarla? Yo quiero saber. Para empezar, no me gusta que sean chifladas. A mí me gusta que sean una mujer... Madura. No, una niña, este... ¿Te gustan grandes? Que sepa lo que quiere. Y, pues, divertir. Muy bien.